Música Mis amigas y amiguitos Muy pero muy buen día a todos Vean, ando aquí en Marshalls el día de hoy Y tienen tantas cosas brillositas Esta de Calvin en $40 dólares Es así Con lentejuelas en toda la blusita Las tienen en este color Y ahí ya tomamos una en negro Y parece que está dorada Pero la dorada es Anne Klein Y es de $17 dólares Así ¿Dónde les dije que andábamos? En Marshalls, ¿verdad? Ya ni sé a qué tienda entro en veces mis amigas Otra de $40 dólares Esta es Cable Engage Y es un saquito en la parte de arriba de manga larga Y luego la blusita Las rojas son de la marca TKNY Tienen sus manguitas así Y estas son de $25 dólares Vean, así es la manga Ya que las colgué ya puedo enseñárselas bien Y otra de Cable Engage Y otra de Cable Engage Por solamente $25 dólares Y ya si no quieren mucha lentejuela Están estas que tienen un poquito brillo De la marca Anne Klein Por solamente $20 dólares Es así Dejen retiro la cámara Para que puedan verla bien Y así Y de este lado tienen los pantalones Así son de la parte de abajo A ver De $25 dólares De la misma marca Cable Engage Brinque aquí en los suéteres Este es navideño En la sección de hombres Está este Por solamente $25 dólares Creo que todo esto es lo mismo A ver, este otro Santa Claus en un dinosaurio Este es de $25 dólares también Vean, este de Gingy El Gingerbread Man Vean qué bonito Y va corriendo $25 dólares por este también Tienen en rojo Y tiene lo que dice En la película de Home Alone Que en inglés es Merry Christmas You filthy animal En español que sería Feliz Navidad Animal sucio O como es lo que dice en español Pero me gusta eso $25 dólares también Vean un tiburón navideño Me imagino que va a ser también El mismo precio Vamos a ponerlas así Para que puedan ver mejor Y acá va el Santa otra vez Hora Surfing $20 dólares por este En tamaño mediano Como tienen cosas Y aquí está el Santa Tomándose sus galletas y leche Que le dejan por $20 dólares Ya si no quieren suéteres Y quieren mejor un saco Están estos Este es en tamaño grande Y es de $40 dólares Más suéteres con lamas De $25 dólares Y a ver aquí veo algo diferente ¿Qué es esto? Esto es solamente $20 dólares Y eso sí Vean nada más Camisas navideñas Este es en tamaño grande Pero parece que las tienen En todos los tamaños Vean así es Con sus reindeers Vamos a colgarle Y luego ya les digo el precio ¿Ok? ¿Saben qué? Ni siquiera se los veo Ya la encontré Es de $13 dólares Están curiosas estas Y bob esponja navideño También Manga larga Pero se siente que es tela Súper fresca En $17 dólares Ok Para las mujeres En navideño Están estos chalequitos De $20 dólares Parece que todos son iguales O si no Este que va sobre Como una capita Un jarapito En $20 dólares también Es así Y parece que los tienen así Vean este con campanitas En $20 dólares Ahí está Ahí lo pueden mirar mejor A ver De este lado parece que tienen Otros cuantos Este es cortito Como crop cap En $20 dólares Tiene el del French En $15 Y aquí tienen el vestidito De solamente $20 dólares Este también es de $20 Y este en $20 Ok Vean la belleza que tienen aquí Es solamente $20 dólares Y es de la marca Tommy Hilfiger Es un suetercito Ligerito Y aquí tienen también Otras hermosuras Que vienen siendo Estos chamarritos De Johnson New York En rojo Por $30 dólares Parece que los tienen En diferentes tamaños Tamaños Y botoncito Y botoncito aquí Para sus tarjetas Michael Kors De $60 dólares Esta es así Abre ahí A ver Vamos a ver si tiene cierre En la parte trasera No tiene cierre Ni tampoco le miro La correllita Para hacerse Muñequera Pero está hermosa Aquí tienen Calvin De solamente $30 dólares Y es así Como de charol Jessica Simpson Viene a la carterita Con el llaverito En solamente $13 dólares Vean nada más Todas las Team Madden Que tienen En $15 dólares Estas sí son muñequeras Con cierre En la parte de arriba Las tienen En tantos colores Diferentes Nada más Deleiten sus ojitos Con tanta belleza Y ya se cayó algo Tenían que Interrumpir Nuestro momento De deleitarnos Ay Dios mío Otra cosa Bueno Seguimos Para acá Para este lado La última cosa Que se cayó Me cayó en el pie Y ahora me duele Aquí está otra DQ&Y Esta es carterita Con cierre En la parte de arriba En $30 dólares No trae la correa Para hacerse crossbody ¿Ok? DQ&Y Esta es una crossbody Y un tarjeterito En $40 dólares Este set De Calvin En $30 Con tarjeterito Y muñequera Vean esta hermosura Es de la marca Carl Es una crossbody Como carterita Y trae su cartero También En $50 dólares Mis amigas Me quiero llevar Todo Pero no lo voy a hacer Aquí está Otra De $30 dólares Es de Q&Y Así Trae Traverito Trae Tarjeterito Súper Súper Precio Y ahí la tienen En ese color También A ver Y vamos acá Creo ya les enseñé Esta verdad $40 dólares Ya Me estoy volviendo Loquita aquí Aquí tienen De Minnie Mouse En $13 dólares Un muñequerita Ya no es una muñequerita Es un muñequerita Vean DQ&Y De $25 dólares Es cosmetiquera Y trae este pouch Chiquito Esta me hace bonita También Otra carterita DQ&Y Con cierre En la parte de arriba Por $30 dólares Y aquí veo Muchas Que son Calvins Todas estas Son de $40 dólares Y es nada más La cartera Ok Creo que también No les veo La correa O si tienen La correa Vean Para hacerse Muñequerita La tienen así En gris En negro En café Y no tienen De todos los colores Pero vean Que divinas Están Me encantan Quiero ver Las de Merotras Casi siempre De Merotras Es lo mejor Esta vez no Son nada más Negras Ay mis amigas $30 por esta De la marca ¿Qué marca es esta? Valentina Es piel genuina Y aquí tienen Una de un perrito En $30 dólares Es de Bradley Vean Aquí tienen Estas De Divina Firenze De la marca Son así Y son de $60 dólares Esta parece Que se puede usar De todas estas formas Tienen un costalito De $39.99 Y este se puede usar así Están bonitas ¿Verdad? Crossbody Y tarjetero De la marca Arfami De $30 dólares Los tienen En negro En café Porque estos son iguales En un café oscuro Y el mismo negro Nine West $25 dólares Vean Vean nada más Betsy Johnson De $30 Este corazoncito No viene en la bolsa ¿Ok? Nada más porque Me emocioné cuando lo miré $25 dólares Por Betsy Johnson Trae aretitos Y son Con la carterita incluida Jessica Simpson En $40 Y aquí tienen Un Betsy Johnson De $25 dólares Para donde quiera que veo Tienen hermosura Espero y no haberlas mareadas Este es de $17 dólares Calcetines y muñequera De Minnie Luego una cosmetiquera De $25 dólares Esta trae su llaberita incluida No sé si lo alcanzan a mirar ahí Es así ¿Ven qué bonito? Y aquí tienen Las bufanditas De Dog Mom Para las mamás De los perritos En $20 dólares Sea case En $30 Grande baby Y ahora Este está bonito En $35 dólares Vamos a darle para acá A ver qué más nos encontramos Más sets De $25 dólares Y llegamos a las bolsas Miramos unas cuantas Y creo que nos vamos ¿Ok? $40 dólares Por esta Igual esta de $40 dólares Aquí tienen muy Bolsas muy hermosas De Michael Kors Vean ese maletón Nada más que el precio No se lo veo Dice que es de $150 dólares Y bien merecidos Porque es un bolso No, no, no Mis amigas Vean aquí tienen Este para las joyitas De la marca Kate Spade Por $30 dólares Es una mini cositita Disculpen mis manos Las traigo todas secas Pero es que ando trabajando Todo el día A mí he tenido chance De ponerme Un poquito de cremita $10 dólares Por esta Tajari Que es así Y Anne Klein Que está rebajada En $10 dólares Nada más es una Carterita así Ahí vamos a mirar De este lado A ver si tienen Otras cartelitas ¿Ok? Pero no La verdad ya no veo Más que me gusten O que me encanten Esta es de $8 dólares A tenerla por Y vean Esta la encontramos El otro día Se la llevó Una clientecita mía Una muñequerita De solamente $70 dólares Aquí tienen Michael Kors En rojo De Muy poquito No se crean Esta es de $60 dólares Y es así De la parte de adentro Y aquí tenemos Otra en $10 dólares Nada más una Cartelita regular Algo veo aquí De keeping Son pouches Mis amigas Súper En $30 dólares Son tres de ellos Bueno mis amigas Creo que aquí Las dejo Porque me tengo Que ir En esta En el lapor En solamente $40 dólares Tengo que ir A llevar a mi pequeño Al doctor A uno de mis chiquillos Así que Tengo que irme $10 dólares Por esta Parece que estos días No la hemos pasado Nada más en el doctor Y vean los Busesitos O los autobuses De Petsy Johnson En solamente $10 dólares Es que nos andamos Revisando bien 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 Que todo esté bien Y que Estemos sanos Listos para trabajar Ok mis amigas Ahora sí Me voy Que el eterno Me las bendiga Un abrazo a todas Adiós Chau 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 Gracias.